El resto de los jugadores, al fondo va el señor Juan Manuel López, allí va Francescoli River está ganando 1 a 0 Qué bien que le pegó Francescoli porque Navarro Montoya va sobre la derecha La pelota está tan bien ubicada Y luego que Navarro Montoya quizás hace un movimiento primero hacia su izquierda Ahí ven, cuando quiera recuperarse el izquierda, qué bien la cruz al lado, pegadita El primer penal para Boca Llegará el derechazo de Sergio Daniel Martínez Las últimas indicaciones de la Molina para Burgos Allí va el Manteca Señoras y señores, esto está 1 a 1 Otro que le pega bien, porque mira hacia la izquierda de Burgos Como para pegarle en forma cruzada Sin embargo la engancha para este lado la pelota Ven, la ponen muy bien El turno es para Rivarola Allí va el derechazo 2 a 1 Para River Habitualmente a Rivarola le pega fuerte y al medio Como aquellos que quieren asegurar el envío Aquí la pelota se desplaza un poco sobre la izquierda de Navarro Montoya Lo que hace imposible la reacción de Navarro Imposible Mientras lo vemos a Rivarola se viene Acuña Roberto Miguel Acuña Una nueva indicación para Burgos El arquero puede moverse una vez que la pelota dé una vuelta sobre su circunferencia Eso es lo que dice el reglamento Acuña ¡Burgos! River Después de haber ejecutado dos penales cada uno de los equipos Se está ganando 2 a 1 Acuña se quejaba Como que se estaba demorando la posibilidad del remate Parado Frente a la pelota le pega con la cara interna ¿Ven? Parado Muy muy suave Sobre la izquierda de Burgos Que va hacia ese lado con cierta comodidad también El turno de Hernán Díaz Señoras y señores River está 3 a 1 Navarro Montoya se adelanta Ahí se adelantó No veo que Hernán Díaz lo pega otra vez con la cara interna de la derecha Me mete por arriba el cuerpo del arco La alegría de Hernán y de Villalba La tranquilidad de Babington ¿Tranquilidad? Este es el sexto penal El primero que le va a entrar un zurdo Allí va McAllister McAllister River está ganando 3 a 2 Burgos de nuevo Abre sus brazos Se adelanta un poquito y McAllister le pega recto Al medio del arco La hora de Amato Es el cuarto penal para River Amato El bueno Y gol River está 4 a 2 arriba Este así se lo hizo difícil a Amato, ¿no? Porque Navarro Montoya va Se agacha demasiado el arquero Por eso no puede elevar la pelota por sobre el travesaño Le pega fuerte a Amato Termina venciéndole las manos, la resistencia Navarro Montoya como se ve aquí mucho mejor La hora Del Betito Carranza Se ataja Burgos La copa es de River Carranza Burgos La copa revancha En el club atlético River Play Se la da Burgos Que detuvo la ejecución de dos tiros Desde el punto del penal A Cunha Y a Carranza Por penales No 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 Gracias.